¡Ey! ¡Ya! ¡El bailarín! ¡No, pero el otro morría, ¿te acuerdo? Canta, canta, ¡eh! ¡Vámonos, veis! ¡Cántala! ¡La mitad de mi alma va a seguir, se termina! ¡No es que sea el alcohol, la mejor medicina! ¡Esto no se olvida cuando no ves la sanidad! ¡No es que sea el alcohol, la mejor medicina! ¡No es que sea el alcohol, la mejor medicina! Hoy los buenos encuentros se caen por las escaleras Y tras varios seguidas, el rojo se va a hacer el esposo de esta En una habitación, en un hotel de carretera Y con las gotas de lluvia, que cuando empiezan a alegrar No llevo por el colchón, que es mi cama ya despierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy los buenos encuentros se caen por las escaleras Aunque hay tan alturas, los últimos besos no valga la pena Hoy los buenos encuentros se caen por las escaleras Y tras varios seguidas en la nube se va a hacer el sol no me presenta Hoy los buenos encuentros se caen por las escaleras Hoy que intento contar que todavía no, aunque no me lo creas Aunque a estas alturas mi cuerpo el sol no da la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa Gracias Gracias